Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés Que al bajar del monte Él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre Él reconocía Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés Que al bajar del monte Él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre Él resplandecía Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Yo veo señales Yo veo milagros Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está sobre mí Yo veo señales Yo veo milagros Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está sobre mí ¿Dónde está el grito de victoria? ¿Dónde están los hijos que gritan? ¡Aleluya! ¡Esa unción llegó para quedarse! ¡La unción llegó para quedarse! La unción llegó para quedarse! ¡Cámonos! Esa unción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí ¡Viva! ¡Esa unción llegó! La puedo sentir ¡Viva! Y ese poder está sobre mí De sanción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí De sanción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, voy retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, voy retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, voy retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, voy retroceder Y ese poder está sobre mí Está sobre mí Está sobre mí Es que está sobre mí Es que está sobre mí El fuego llegó, me consumió No, 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 no No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó, me consumió No soy el mismo No, 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 no No soy el mismo No, 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 no No soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó, me consumió No soy el mismo No soy el mismo No, 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 no No soy el mismo El fuego llegó, me consumió No, no, no Soy el mismo No estoy el mismo No soy el mismo El fuego llegó, me consumió No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo Ay, 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 yeah No soy el mismo Yo veo señales Yo veo señales Yo veo mi lado, yo veo mi cuenta Hoy lejos se ven y ese poder está sobre mí Está sobre mí Yo veo señores, yo veo mi lado Yo veo mi cuenta, hoy lejos se ven y ese poder Está sobre mí Está sobre mí Yo veo señores Oh! Fue el Señor Fue el Señor Fue el Señor Y el Señor Fue el Señor Si desanción llegó Llegó, la puedo Está sobre mí Y ese poder Está sobre mí Es que esa unción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Era ciego de nacimiento Pero un día esa unción llegó Lo sanó Y cuando le preguntan Es verdad que el maestro te sanó Le dijo yo no sé Lo único que sé es que yo estaba ciego Y ahora puedo ver Porque el fuego llegó Me consumió No soy el mismo Hay gente que te conocieron En el 2020 Que no se han dado cuenta De que ya no eres el mismo No soy el mismo Imagina, imagina Hay gente que te conocieron En tu niñez Y ahora te ven Y no te reconocen Les tengo noticia Es que el fuego llegó Me consumió Te tengo noticia No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo, no soy el mismo No soy el mismo Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo que quieras, soy de cruceré Y ese poder está sobre mí Yo veo, yo veo En mi casa, en este lugar En tu matrimonio Yo sé, y ese poder Hoy está sobre mí Está sobre mí